¿Por qué Brasil y o Argentina no aceptarían que Uruguay negociara por sí solo un TLC con China? Sí, como quedó dicho hace un rato, una bicicleta importada de China a Uruguay no podría ser reexportada así mecánicamente a los vecinos, salvo que hubiera un proceso de valor agregado que terminara generando efectivamente origen Mercosur en ese aparato. Bueno, y entonces ¿dónde está el temor? ¿Cuál es el motivo del resquemor, del recelo? A ver, en los 25 años de vida del Mercosur, el Mercosur no hizo ningún acuerdo comercial con nadie, entonces yo creo que lo primero que los uruguayos tenemos que entender es que hay diversos factores que hacen que el Mercosur como grupo y sus dos países líderes no tengan una vocación de abrir la economía regional y lograr nuevos acuerdos. Creo que ese es un dato de la realidad. Tenemos que aceptar también que a los países grandes no les gusta que los países chicos seamos libres y que tengamos nuestra propia agenda. Me parece que desde el punto de vista de la... Pero esa es la razón, entonces, no el impacto que podrían sufrir ellos de un acuerdo Uruguay-China. Desde el punto de vista, me parece que así tenemos que leer las señales de los discursos políticos en relación a este tema cuando nos hablan Brasil y Argentina. Ahora, ningún ser racional puede pensar que para Argentina o Brasil lo que haga Uruguay tiene impactos significativos porque Uruguay es una cincuentava parte de Brasil y una décima parte de Argentina. Con lo cual, digamos, eso son... Pensar que acá tenemos trabas reales o que causamos problemas reales a nuestros socios de Mercosur por nuestra estrategia de apertura al mundo, digamos, es buscar excusas. No hay nada de eso. ¿Qué respuesta tiene para esta pregunta? En primer lugar, quiero decir que el Mercosur, pese a todos los defectos que tiene, que los tiene por supuesto, es nuestra zona de confort. Es nuestra zona de confort porque tenemos ventajas competitivas y comparativas en la región y es donde nosotros exportamos valor agregado. Cuando exportamos valor agregado, yo estoy pensando en los trabajadores uruguayos, estoy pensando en la generación de empleo, para mí es clave. Ir a negociar a una economía donde hoy por hoy lo único que estoy vendiendo son materias primas más algo de valor agregado en carne y servicios, creo que es un tema que habría que estudiar muy bien las características de ese acuerdo para asumir un compromiso que pudiese significar abandonar el Mercosur. Yo coincido en que es difícil determinar por qué podría preocupar a Argentina y a Brasil el hecho de que Uruguay negociase en solitario con China. Bueno, la respuesta está dada por el hecho de que somos todavía una unión aduanera, formamos parte de un sistema integrado, de un acuerdo comercial y evidentemente hay determinadas normas y esas normas no se pueden violar y hay que respetarlas. Entonces, de momento, esa es la primera hipótesis. ¿Cuál es el riesgo para los socios grandes? Y que debilitaría un bloque comercial aún más de lo que está debilitado. Si yo permito determinadas flexibilidades que en última instancia le hacen mal a la imagen del bloque. En primera instancia debería eso. Después, miro, vuelvo a repetirle, yo miro el aspecto geopolítico, la presencia de Estados Unidos nuevamente en la región, que de repente puede estar influyéndose en las diplomacias para que esta región no se abra totalmente a China. Pero pienso, ya que el ejemplo de la bicicleta no corre, ya que el problema no es que desde Uruguay se importe una bicicleta china y se la reexporte a Argentina o a Brasil, si puede ser un temor para Brasil que capitales chinos se instalen en Uruguay para exportar masivamente a Brasil, etc. O sea, que se instalen en Uruguay y no en Brasil. Bueno, este... O sea, que ni siquiera Brasil tenga la ventaja de los puestos de trabajo, etc. Acá hubo una experiencia con el sector automotriz, porque lo que se permitía en Uruguay no se permitía en Brasil. Es decir, todo el sistema de ensamble y el sistema de admisión temporaria que nosotros tenemos permitía la exportación de autos a Brasil, porque los autos no están dentro del esquema Mercosur. Entonces, tenemos un régimen especial por un acuerdo de complementación económica que nos permitía una ventaja comparativa. Yo no veo que haya tantas condiciones para que se instalen acá industrias chinas para exportar a Brasil. Porque además eso se puede hacer hoy. Eso ya se puede hacer hoy, por supuesto. Y además eso se podría hacer hoy. Y de hecho ha ocurrido. Yo creo que hay... Perdóname, termino. Yo creo que lo que hay, a veces hay aspectos geopolíticos que son los que tenemos que analizar y que lo veremos en el tiempo. Una de las cosas que tener en cuenta es que a veces parece que somos más realistas que el REIC, porque unión aduanera, lo que estamos hablando en el REIC, es si efectivamente tenemos o no. Que eso es un debate para otro momento. Pero lo cierto es que quien ha incumplido más y quien incumple más en la práctica, el Mercosur, en cualquiera de los niveles, son nuestros vecinos. Ahora, si por una decisión que no ha sido internalizada por los países, se cuestiona que Uruguay ahora es el responsable del fracaso del Mercosur, es insólito. Es como que sería insólito. O sea, creo que desde el punto de vista de Brasil y Argentina, no deberían tener ningún tipo de problemas de hecho. De hecho, cuando escuchaba al señor presidente Macri el otro día, en sus expresiones me pareció entender que no había ningún problema en eso. Obviamente que le interesaría que el Mercosur lo hiciera. Además, respecto a Brasil, el señor presidente Vázquez dijo que se había reunido con el señor presidente de Brasil y que había en principio un acuerdo. Sí es cierto lo que dice Casaro, que luego Itamaraty dijo algo en contra. Pero lo cierto es que no debería existir un problema más allá que lo que decía el colega hoy, que eventualmente Uruguay se salga con la suya. Pero eso es un elemento irracional. Nicolás, contigo la última intervención sobre este mismo punto. Sí. Primero, si alguien, a veces cuando de Itamaraty o de Buenos Aires nos preguntan qué quiere Uruguay, si Mercosur o salir a negociar bilateralmente, yo creo que lo que tendríamos que contestar en este video es qué quiere ser el Mercosur. ¿Qué quiere ser? Seguirá avanzando en esto, pero que nos den señales directas de que sí se va a avanzar en una integración más profunda, que aclaremos hace 25 años. Yo a veces, cuando estoy saliendo de acá, me da lástima no estar en el break porque a veces se conversa mucho de estas cosas. Pero bueno, en Mercosur, seamos claros, no lo es una unión aduanera estricto sensu, porque estamos hablando de una unión aduanera imperfecta, como se le ha llamado, con muchas perforaciones del arancel. Quiera o no decirse de alguna forma, pero unión aduanera en su totalidad no lo es. Entonces, cuando nosotros decimos que salimos a negociar bilateralmente y lo que estamos haciendo es debilitar el bloque, más debilitados vamos a terminar nosotros por nuestra característica de mercado. Argentina y Brasil, por sus mercados internos, tienen bastante para sobrevivir. Pero nosotros, con tal de ser los buenos del bloque y no salir a negociar bilateralmente para no debilitar este bloque, nos estamos perjudicando a nosotros. Y estamos creando una mayor dependencia en Mercosur. Yo lo único que quiero sacar del debate de alguna forma en proyectar nuestra estrategia es que nos debemos quedar en Mercosur porque es estratégico. Es estratégico porque no hay otra opción. Es decir, no es que hoy le estamos exportando a China X, entonces no deberíamos mirar a China porque en realidad ese tipo de producción no es tan estratégica. No, es porque no abrimos y no exploramos otros mercados dentro del mercado chino o dentro de otros mercados que querramos negociar. Hoy es Brasil, hoy es Brasil, hoy es Argentina porque son con los que tenemos más apertura. Entonces saquemos del debate, de la estrategia de inserción comercial de que Mercosur no sirve por la característica de lo que le exportamos. No, es porque no nos queda otra. Y raro sería que no le exportáramos eso a Mercosur. Señores, sé que se quedaron con argumentos para manejar y hasta con enfoque a encarar porque habíamos previsto una agenda un poco más ambiciosa que la que logramos desplegar. De todos modos, tenemos dos años para discutir. Por lo menos dos años para seguir discutiendo este asunto. Lo que buscábamos hoy era entrarle al tema y creo que fue útil, fue fructífero este diálogo que de a cuatro hemos logrado organizar. Yo les agradezco entonces a Roberto Quiazzaro, Pablo Rosselli, Nicolás Albertoni y Javier Peña la participación en la mesa de esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos a nosotros. Hasta la próxima. Nos reencontramos. Vamos a volver sobre el tema, incluso con preguntas que los propios docentes han planteado y que tampoco ingresaron. Muy bien. Ahora llegan las noticias. Romina Andrioli actualiza la situación, por ejemplo, a propósito del temporal. Y después les proponemos un cambio de tema. Autos eléctricos. ¿Qué ventajas tienen hoy en Uruguay?